Bienvenidos a nuestro canal Juguetes Pequeños En esta ocasión vamos a abrir dos huevos de Angry Birds Y un huevo de animales De Kinder Sorpresa, miren aquí tenemos una cajita de Angry Birds Que encontramos en el bodega horrera Miren aquí lo tenemos Podemos ver que nos pueden salir cualquiera de todas estas opciones que vemos aquí Y muy bien, estos son de huevo late Y este otro es de Kinder Sorpresa Muy bien, pues empezaremos abriendo el Kinder Sorpresa, Angie Como pueden ver Angie trae algunos de los juguetes que le salieron En los huevos Kinder de las ocasiones pasadas Y esta vez vamos a ver que nos sale Ahí también tenemos algunos de los juguetes que nos habían salido anteriormente Que son de Dragon Ball Z, algunos otros juguetes que nos salieron en En el McDonald's y algunas otras cosas de por aquí Entonces vamos a continuar ¡Wow! Se quebró el huevo Vamos a ver que nos sale Angelina Una, dos, tres, tres ¿Qué viene? ¡Ay! ¡No queremos que se ve! ¡Oh! ¡Es el dinosaurio! ¡Me la amé pasada! ¡La amé otra vez! Pero ahora este será mío A ver, vamos a ver cómo se arma En la ocasión pasada nos pidió Angie que no hiciéramos lo de Los deditos mágicos Entonces lo voy a armar todo paso a paso Aquí lo tenemos, miren Tenemos aquí este y tenemos aquí este otro Lo ensamblamos Vamos a ensamblarlo de esta otra manera Y colocamos, ensamblamos Y así nos quedó, miren Muy bien, y así nos quedó Es un pequeño dinosaurio que se parece a Charizard de Pokémon De Pokémon Muy bien, lo vamos a colocar Vamos a ver las instrucciones de qué es lo que nos salió Vamos a cerrar este huevito, lo ponemos acá Creo que es un dinosaurio, ¿no? Así es Es un pequeño dinosaurio Vamos a ver las instrucciones Y miren, aquí nos dice que es un Parasaurlopus Y aquí dice que medía 10 metros de largo Y pesaba de 2 a 3 toneladas Y su comida era Las verduras y las frutas Miren, aquí dice Y vemos que nos pueden salir todos estos Cualquiera de todos estos de aquí Ya nos salió este Ya nos salió este Muy bien, entonces vamos a continuar Vegetando de rejeo, ¿se quiere caer? Ok, vamos a colocarlo aquí Vamos a continuar entonces abriendo los huevos de Angry Birds Continuamos Entonces vamos a primero quitarles ¡Huevo Latte! Miren, salieron dos huevos color plata Y vemos que dicen huevo latte sorpresa Muy bien, Ángel Abre el huevo Esta vez no salió roto, miren ¡Oh! ¡Oh! Miren, hemos ahorrado y las ondedas Esta vez no salió Esta vez no salió roto, miren ¡Oh! Ángel se le cayó Bueno, vamos a colocarlos aquí nuevamente ¡Se le cayó! Y otra vez, Vegetta se cayó Vegetta no me había bobo Ok, vamos a ayudarle a Ángel Miren, aquí podemos ver que dice huevo latte sorpresa Ya se quebró Vamos a colocar aquí el chocolate Porque se cayó tan bien A ver Ángel Abre tu huevo Y vemos que nos salió ¡Ándale! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Es un memorama! Nos salieron un montón Es un memorama Es un memorama Es un memorama Vemos que nos salió un memorama De los Angry Birds Miren Muy bien, vamos a dejarlo por aquí Y al ratito vamos a jugar Entonces vamos a continuar con el siguiente huevo De huevo latte A ver qué sorpresa nos sale Vamos a ver en las instrucciones a ver qué nos dice Aquí dice que puede salir un dominó Que puede salir una camarita Puede salir una pelota Puede salir el memorama que nos salió O algunas de las calcomunías que vemos aquí Vamos a continuar entonces Con el otro huevo Con el otro huevito Vamos a abrirlo Ok, la razón por la que ven así el huevo Es porque lo teníamos en el congelador No pasa nada De hecho Está por eso un poco duro para abrirlo Y por eso se quebra todo Que está frío Vamos a ponerlo por aquí Ya se volvió a caer Vegeta Ahí lo vamos a dejar ahorita que descanse un poco Y vamos a ver qué nos salió Y wow, miren qué nos salió Vamos a ver qué dice aquí en las instrucciones Dice que nos puede salir Aquí dice que nos salió Que nos puede salir una camarita Puede salir Chuck Puede salir Pig Que fue el que nos salió en este momento Miren aquí está Pig Puede salir Red Matilda O el otro Pig Vamos a ver qué Cuál es este Oh, miren Adentro trae unas cosas Vamos a ver qué trae Wow, qué es eso Son dos piezas No, tienes razón Y esta te para qué sirve Vamos a ver Creo que se coloca aquí A mi mano Se coloca de esta manera Vamos a colocarlo Vamos a ver cómo funciona esto A ver si lo ponemos así Le ponemos este otro así Sí, se caerían las manos Entonces vamos a tener que ponerlo aquí Dicen en los comentarios Si a ustedes se les dificulta Armar este Este cerdito Yo creo que primero tenemos que ensamblarlo Para poder colocarlo ahí Miren, ya pudo entrar una pieza Supongo que es por el frío Por lo que no quería entrar Entonces En los comentarios Respuestas Respuestas Ok, vamos a colocarlo aquí Miren, sí ya quedó Y vemos que nos salió Pig Con las manos hacia abajo Miren qué bonito Se ve bien bonito Bueno amiguitos Eso ha sido todo Por el día de hoy Los esperamos En nuestro próximo video De Juguetes Pequeños Suscríbanse A nuestro canal Juguetes Pequeños Nos vemos Y déjanos en los comentarios Si se les dificulta El cerdito Ver Y también si les gustaron Esta vez En esta ocasión Los huevos de Angry Birds De huevo latte Para seguir comprando Más de estos huevos Que vemos aquí Que están muy bonitos Miren las Las sorpresas Están muy bonitas Este pequeño cerdito Está muy bonito Y este memorama La verdad es que Está muy Muy interesante Está muy bonito Y muy largo Y grande Es correcto No se diga De quién de sorpresa Ya sabemos Que quién de sorpresa Hace los juguetes De muy buena calidad Muy bien Amiguitos Pues entonces Espero les haya gustado Este video Y aquí Vegeta se está despidiendo Ya que se estuvo Durmiendo Vamos a ponerlo aquí Ya tumbó a Mayimbu Anda dormido hoy Vegeta anda muy Travieso Muy bien amiguitos Entonces nos esperamos En nuestro próximo video Juguetes pequeños Hasta la próxima Hasta la próxima Adiós Adiós Bye 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 Adiós